Fue Abel Duarte, ya lo saben ustedes, no es una noticia nueva, pero nosotros como medio de comunicación y como integrantes de esta casa de la cual él también formó parte, queríamos tener nuestro recuerdo para este hombre que nació por allá, por el departamento de Tacuarembó, en Valle de En, y que fue la voz y el cacique, digamos, de musicalismo. Exactamente. Y hablar de Abel Duarte es como hablar de un pilar no solo de la música, sino de la radiofonía nacional, ¿no? Por supuesto. De la comunicación en general, ¿no? Totalmente, totalmente. Él hizo mucho por mucha gente y sobre todo por jóvenes durante mucho tiempo con sus bailes y con el encontrarlos, ¿no? En épocas en las que no existían las redes sociales. Sí. Él fue un facilitador para muchos gurises que venían a estudiar el interior, por ejemplo, ¿no? Y tenían lugares de encuentro y de intercambio, ¿no? Sí, vos sabés que yo supe que él tenía un ómnibus, que era el ómnibus de musicalismo, que lo ponía a disposición de un oftalmólogo, el doctor Juan Echagüe, y recorrían diferentes puntos. Y el doctor que hacía, hacía diagnósticos gratuitos para la gente, la salud ocular, y él le prestaba el ómnibus, su ómnibus, para hacerlo. Fíjate vos, el alcance, ¿no? Total. De Abel Duarte, más allá de su labor como comunicador. Sí, que también trabajó en la política, bueno, ahí estamos viendo, estaba en campaña en este momento. Sí. Y acompañando a Morín Valle. Sí. Y bueno, para quienes quieran acompañar el velorio y el sepelio de Abel Duarte, o sea, despedir a Abel Duarte, el velorio está sucediendo en Martinelli, y en este momento comenzó a las 14 horas de hoy, y va hasta las 21 horas. Y mañana continúa, de 8 a 11 y 30 también sigue el velorio de Abel Duarte en la empresa Martinelli. A las 11 y media parte el cortejo fúnebre que va hacia el cementerio Parque Martinelli. Así que quienes quieran acompañar a Abel Duarte, y bueno, y en realidad a un ícono de la comunicación de este país, están invitados. Y Abel Duarte estuvo en Vespertinas, no hace mucho, y queremos compartir... Tan lindo, vamos a decirlo, fue tan lindo, lo hicimos con alegría, porque cuando empezó Vespertinas, él pasó por acá a propósito, no sé, si de otra nota dijo, yo quiero estar con las Vespertinas, y nos dijo, ay, qué suerte, ¿te acordás? ¿Querés ver cómo fue su pasaje por ahí? Vamos a ver a Abel Duarte en Vespertinas. Compartimos muchas cosas con Omar juntos, muchas cosas, en este mismo canal, 6 programas desde el exterior, pero más que nada en Radio Oriental. Era él la mañana, en una sola tarde, Montevideo no se podía entrar, estaba lleno de fiestas, pero Musicalísimo comienza al revés, comienza del interior de todo el país para Montevideo. Ah, mirá. Cuando, pero, a ver, teníamos cuatro departamentos fijos, Florida, Artigas, Tacuarembó, que es mi departamento, y Salto. Pero esos cuatro departamentos que eran todos los fines de semana, ¿vale? Claro, 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 hasta llegar, hasta llegar. ¿Y vos estabas en cuál? ¿En todos? En todos, en todos. Vamos a plantearte un ping pong. Dale. ¿Me pone de mal humor? Me pone de mal humor levantarme muy temprano. ¿Mi plato preferido? Como siempre lo mismo, churrasco con arroz. ¿El amor es? Lorena. ¿Un ídolo? A ver, ídolo, ídolo, vos sabés que no tengo un ídolo determinado. ¿Alguien te dice? ¿Un referente? El Papa, bueno, un referente, sin dudas, que es Daniel Romay, que fuera dueño de esta casa, fuera digo porque ya no está más en el mundo. ¿Por qué digo referente? Fue el que, desde 1984, que comienzo con Musicalísimo en Radio Oriental, fue el tipo que me dijo lo que tenía que hacer. Un día Daniel me dice, pero usted tiene que viajar al mundo. Digo, ¿a qué, Daniel? ¿Usted qué hace? A ver qué hago, qué hago, qué hago. Le digo, discoteca. Sí. ¿Dónde están las mejores discotecas del mundo? Ahí pensé, en Ibiza. Váyase Ibiza. Lo que me causa nostalgia es... Los bailes, las fiestas, las fiestas, los gurises. Me causa mucha nostalgia porque son cosas que nunca más vas a volver. Nunca más os vas a ver. ¿Cuando sea grande? Cuando sea grande, me gustaría ser diputado. ¿Una canción que canto en la ducha? No sé cantar. No sé cantar. Talarear sí, pero cantar nunca, nunca en mi vida canté. Nunca memoricé la canción de un tema. Abel, te vamos a pedir que te despides con tu saludo final firmado. Así, así nos lo quedamos y nos lo guardamos en el corazón todos, por favor. No te olvides de algo que para mí es muy importante. Te quiero muchísimo. Un doble beso. Y seguí adelante que si vos, si vos querés, podés. Cuídate mucho, cuídate mucho y nunca dejes de existir. Muy buenas tardes. Muy bien. Gracias, Abel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me había olvidado de ese momento tan lindo. Yo también, imposible no quererlo. Qué es ser tan entrañable, ¿eh? Bueno, es difícil no decir que fue una injusticia, que se fue una persona tan joven, pero quedó esto, quedó esa sensación de una persona divina, encantadora. Era un placer charlar con él. Totalmente. Y radiaba una energía muy particular. Y por eso tuvo la cantidad de seguidores y era tan convocante de tantas generaciones. Sí. ¿Verdad? Es por eso. Totalmente. Y desde todo el equipo de Dos Partinas queremos mandarle un abrazo muy grande a su familia y a todos sus amigos, ¿no? Que no eran pocos. Exactamente.